Bueno, y los reos que se encuentran en el sector 9 del Centro Penal La Esperanza, que todos conocemos como Mariona, se han incorporado a diversas actividades de reinserción. Así lo confirmó el director Rodil Hernández. Ahí están recluidos, recordemos, el ex presidente de la República, Elías Antonio Saca, el ex fiscal Luis Martínez y Maximiliano González, este último acusado de remuneraciones por actos sexuales. Por ejemplo, algunos cursos participando en algunas áreas, por ejemplo, de pintura, de escritura. Escritura me refiero a poesía, cuento, novela, todo esto que desarrollan los privados de libertad. Cada uno de ellos, de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hay un programa de alfabetismo, este es para las personas que no pueden leer ni escribir. Ellos pueden ser, ¿verdad?, cuando llegue el momento, pueden ser personas que brinden estos cursos, ¿verdad?, a otras personas.